Hoy vamos a trabajar con el OpenShot y con un poquito del Premiere, pero en realidad con el OpenShot, que es el software que vamos a utilizar en el curso, para generar nuestro primer audiovisual. Entonces, lo que he pensado es, para evitar sustos, lo primero que vamos a hacer es, en 10 minutos vamos a hacer un vídeo, con 4 elementos. Entonces ahí van a ver que un vídeo se hace relativamente fácil. Y a partir de ahí, como hicimos con la foto, vamos a ir complicándonos más. Y ahí ya no hay límites, como siempre les digo, a nivel vídeo podemos hacer de todo. Pero la idea es llegar a lo básico que necesitamos para hacer un vídeo de calidad. Y luego les voy a explicar cosas de OpenShot. Y también algo de Premiere, para los que queráis tocar un poco Premiere, que eleva un poquito el nivel. Y les voy a dar una primera idea de subtítulos. Para luego el martes, terminar de ver el tema subtítulos. Porque eso es un tema arduo. Hay una manera fácil de hacerlo a través de YouTube, pero lo que quiero que aprendan es la manera complicada de hacerlo. Cosa de que si luego lo quieren hacer a través de un software, perfecto. Pero quiero que aprendan a hacer subtítulos con el programa nuestro. Bueno, nuestro. Con el programa que ofrecemos en el curso. ¿Vale? Así que, miren, voy a compartir pantalla. Para dar la primera, como hice el otro día, voy a dar una primera teoría muy breve. Muy breve, porque esto casi no tiene teoría. Básicamente, estamos hablando de algo práctico. Algo que tenemos que aprender a hacerlo y tener sentido común, más que nada, para el tema del montaje. Pero, ¿qué vamos a hacer? Evidentemente vamos a combinar fotos, música y audio. El audio, como venimos hablando, va a ser la locución y en algunos casos efectos de audio. Entonces, entre esos 3, 4 elementos lo vamos a tener. Vamos a desarrollar un proyecto audiovisual. En una pista vamos a poner fotos, en otra pista vamos a poner audio, y en otra pista vamos a poner música. Y vamos a definir lo que queremos en un periodo de tiempo. Que es el tiempo que va a durar nuestro audiovisual. ¿Cuál es el tiempo que va a durar nuestro audiovisual? Esta es la primera pregunta importante. El tiempo que va a durar nuestro audiovisual es el tiempo que dure la locución. 5 segundos antes y 5 segundos después. Es decir, lo que vamos a hacer es darle un poco de aire. No va a comenzar el audiovisual y enseguida comenzaremos a hablar. Pero, si nuestra locución grabada ha durado 2 minutos 45, probablemente nuestro audiovisual dure 2 minutos 55. Teniendo en cuenta 5 segundos antes, de parte de logos y demás, y 5 segundos al final, dándole un poco de aire. ¿Vale? Entonces, ese va a ser el periodo de tiempo que vamos a utilizar. El límite lo pone la locución. Por ende, el límite lo pone el guión. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Evidentemente, lo que decíamos recién, ¿no? Pensar la duración final del proyecto audiovisual. En este caso, la idea, y repito justo la pregunta que había hecho Alberto, es no exceder esos 3 minutos. Piensen, y esto ya va un poco por fuera de Ocity. Hoy en día vivimos un tiempo donde los contenidos digitales, y sobre todo los proyectos audiovisuales y lo que tenemos en internet, tiene que captar la atención del espectador. Y eso se hace en los primeros 10 segundos. Vivimos en unos momentos donde hay mucha... Vivimos acelerados, y los contenidos audiovisuales se comienzan y se descartan. Y este gesto de los alumnos, mi hija misma, se conecta a YouTube y empieza a pasar vídeos a una velocidad que a mí me deja impresionado. Impresionado. Realmente, más de 3 minutos perderíamos mucho la atención del espectador. Entonces, 4 fotos, 2, 3 minutos, vamos a lograr ese efecto que queremos, que es educar y transmitir cierta información. Luego, con esos 3 minutos, porque tenemos una locución que se basa en un guión que dura 3 minutos, vamos a editar fotos, que ya las tendríamos editadas, porque lo vimos en la sesión pasada, en editar fotos, descargar la música, que también ya la tendríamos descargada, y haber grabado una locución del guión. Es decir, todo eso lo tendríamos en una carpeta. ¿Yo qué he hecho para esta clase? Armar una carpeta con contenidos. 4 fotos que tenía, un guión, una pista de música y un efecto de agua. Ah, miren, aquí me ha faltado, lo voy a hacer ahora. Lo voy a hacer ahora, a ver dónde tengo... Me han faltado los logos, que quería mostrarles inclusive el tema de los logos. Voy a poner 3 logos cualquiera. A ver dónde tengo, aquí tengo uno de la Unión Europea. Y aquí tengo otros logos más. Perfecto. Ya con estos logos va a ser suficiente. Muy bien. Una cosa, los logos de la Unión Europea, y que veo que estás poniendo... Sí. Soy Esther, te he puesto el vídeo. Sí, Esther, sí. Y de Ocity, ¿eso nos lo pasáis vosotros? Mira, están aquí. Ahí están. Están en la carpeta de recursos. Vale. Aquí hay una carpeta que es de logos. Y en esta de logos está el de la Unión Europea y el de Ocity, el JPG y el PNG. Vale. Y si, por ejemplo, al final también hay que poner el del Ayuntamiento. Bueno, eso va un poco en función de cada caso en particular, de acuerdo a lo que se haya hablado. Si es un usuario particular que no ha hablado con el Ayuntamiento, ha hecho una propuesta, y por ahora no tenemos carta, no creo que sea necesario. Si ese usuario particular que hace la propuesta que todavía no ha hablado con el Ayuntamiento pertenece a alguna institución, centro educativo, universidad, empresa, como en el caso de Alexandra, de turismo, y quiere poner sus logos, los pone atrás sin problemas. Es decir, al comienzo pondremos los de la Unión Europea y el Proyecto City, y atrás pondremos aquellos logos que se crea conveniente que deban ir. Ahí va a depender un poco de cada caso en particular. Aquellos que digan, yo soy particular, no pertenezco a ninguna universidad, no he hablado con el Ayuntamiento, y no tengo una empresa que quiera poner mi logo, no se pone el logo y termina el negro, el fundido el negro. Una pregunta que se me ha olvidado, y bueno, aprovechando. Claro. En los contenidos, si se pone algún enlace web, por ejemplo, dijiste en Valencia, pedían que fuera Valencia, como era, no, Visit Valencia. Sí, Visit Valencia, nos había pedido que saquemos información de ahí. Pero si sacas información, claro, para documentar de lo que vas a hablar, tienes que sacar información bibliográfica. Claro. ¿Eso en los contenidos de Office también se pondrían como bibliografía? Exactamente, sí. Porque los que he visto no hay, pero... No, porque lo de la bibliografía lo hemos añadido muy recientemente. La idea es, lo que has visto hoy tú, de la versión corta a la versión larga, ahí abajo había links de interés, que en ese lugar se puedan poner luego los evaluadores, no los que hacen la propuesta de patrimonio, pero los que hacen esa validación, puedan poner enlaces. Y si se ha utilizado algo para el curso que requiere a créditos, música, fotos, algo de bibliografía muy específica, antes de los logos finales, se puede poner una foto con texto que sea los créditos. ¿Sí? De acuerdo. Gracias por la consulta. Es muy importante porque va a pasar mucho de pensar, bueno, ¿tengo a poner logos? ¿No tengo a poner logos? ¿Tengo a poner créditos? ¿O no tengo a poner créditos? Y eso depende de cada caso. Va a depender un poco de cada caso. Si tenés dudas, nos lo preguntás por el foro y os ayudamos. Pero va a depender cada caso en particular, si se ha hablado o no con el ayuntamiento, si hay que agradecer algún crédito o no, si el material que se ha utilizado es Creative Commons o es de libre distribución, todo eso va a haber que verlo caso por caso. Bueno, lo que les contaba. Tendríamos todo este material, fotos editadas, música descargada, la locución, efectos. ¿Y dónde lo grabamos? ¿Dónde lo ponemos? Esto no tenía que ir aquí, no voy a ir. ¿Qué se me fue? Curso fotografía. Aquí estamos, en este. ¿Dónde lo grabamos? En una carpeta. ¿Por qué? Porque esta carpeta ahora, si ya está en orden, van a ver cuánto tiempo tardamos en montar un vídeo en su versión más básica. En su versión más básica. Luego, van a ver que hay muchas variables. Muchas variables. Pero en la versión más básica van a ver que vamos a tardar nada. Nada. ¿Vale? Creo que he borrado algo por hablar y hacer. Creo que he borrado algo que no tenía que borrar. A ver. Bueno, ahora lo vemos. Creo que he borrado una de las fotos. ¿Vale? Eso es un poco la idea. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Descargar el OpenShot. ¿Sí? Les voy a poner el enlace también. Para evitar que pase lo del... También es .org. Lo que pasa es PNLS porque es la versión en español. Pero es directamente OpenShot.org. Lo voy a poner aquí en el chat. Para evitar confusiones también. Y directamente es ir a descargar. Descargar. Y van a ver que me pregunta si tengo Linux, Chrome, Apple, Windows. Tal. Y vamos directamente a Windows. ¿Ven? Esto es un poco lo que puede confundir. Esto que dice descargar gratis ahora. Es un poco lo que hablábamos con Esther. Son páginas que son peligrosas. Nunca... Cuando ven que es gestión de anuncios. Esto es en general. Consejo general. Nunca entrar. Siempre ir aquí. Por ejemplo, descargas Windows. Que es la parte oficial del programa. Y ahí directamente nos va a comenzar a descargar el software. Fíjense. Vale. Vale. Aquí. Ahora sí. No, no la estaba descargando. Y ahí directamente ya descargó el ejecutable como hemos descargado el game. ¿Vale? Así que entrará a la página oficial. Una vez que tenemos esa página oficial, lo que vamos a hacer es trabajar con todos los materiales que habíamos hecho hasta la sesión de hoy en el OpenShot. Que se llama montar el vídeo. Porque al final lo que vamos a ir haciendo es colocando todo en su lugar de acuerdo a ese guión técnico que habíamos hecho en la sesión 5. Lo vamos a abrir y fíjense. Esto es un poco lo que vamos a hacer ahora en la práctica. Pero en la teoría que es ir importando todo el material de nuestras carpetas a un área que es todos los recursos. Y luego ir arrastrando esos recursos a la línea de tiempo donde lo quiero poner. Entre medio de las fotos puedo poner transiciones. A las fotos le puedo hacer efectos de movimiento. Que es lo que preguntaba Sally. En otra pista pongo la música. En otra pista pongo la locución. Básicamente con esas cuestiones yo ya tengo un vídeo. Van a ver que vamos a tardar unos 15 minutos en hacerlo. Ya luego hay muchas más variables que se pueden tocar. Pero van a ver que lo básico es. Aquí ponemos la música de fondo. Y ya podemos trabajar con el OpenShot para exportar el vídeo. Y tendríamos un proyecto audiovisual basado en fotos con una locución y una música. Para el patrimonio. Esa es la versión más sencilla. Y van a ver que no reviste dificultad. A partir de ahí vamos a ir añadiendo dificultad. Y cada uno, cada una de ustedes puede llegar hasta donde quiera. Como siempre digo. Aquí hemos puesto tres fotos. Sabemos que pueden ser cuatro. Aquí por ejemplo es patrimonio de las fallas. Inmaterial. Aquí es el patrimonio natural del glaciar Perito Moreno en Argentina. Es decir, patrimonio natural, patrimonio cultural. Y con este patrimonio lo que vamos a hacer es armar un vídeo que luego de haber investigado los elementos, haber redactado un guión narrativo, haber hecho un guión técnico, haber leído la locución para tener el audio, y haber descargado la música y los efectos, básicamente lo que queremos hacer es montarlo para difundir los valores que queremos contar de nuestro elemento patrimonial. Y lo vamos a hacer a través del OpenShot. Y hoy vamos a ver también el Premiere. Creo que es importante que tengamos las dos versiones. ¿Hasta aquí alguna duda de lo que es la teoría? ¿No? Miren, voy a abrir, voy a empezar con el Premiere solo porque quiero cerrar esta ventana para recuperar esa foto que había perdido por, me he confundido. Básicamente aquí cuando abrimos un proyecto en el Premiere, esto solo es para los que van a usar Premiere, no para los que van a utilizar OpenShot. Nos pregunta cómo lo vamos a llamar, acá vamos a ponerle prueba, prueba, y dónde lo queremos guardar. En este caso yo lo voy a guardar directamente en el escritorio para que no se me genere otra carpeta nueva, ¿sí? Seleccionamos carpeta y abrimos. ¿Qué me pide aquí? Más que nada, ¿cuál va a ser la frecuencia del vídeo? Acá no nos vamos a meter, le vamos a llamar también prueba al vídeo que se va a generar. Aquí suele generarse algún problema cuando, en el Premiere, no en el OpenShot, cuando nosotros importamos vídeo que está en una frecuencia diferente a la frecuencia que vamos a exportar luego. Entonces va a haber como un desfase. A ustedes no les va a pasar eso porque nosotros trabajaremos solo con fotos. Para aquellos que luego quieran experimentar con vídeo, descargar el curso de vídeo de O-City, hacer un vídeo, puramente dicho, para vuestro elemento patrimonial, este año o el año que viene, quizás se puedan encontrar con esa dificultad. Es importante, si voy a trabajar a 48 kHz, voy a trabajar siempre a 48 kHz. Y a partir de ahí me abre esta pantalla. Esto es el elemento que voy a exportar luego, con esa frecuencia, y esto es donde voy a trabajar ahora. Por ahora lo vamos a dejar, porque primero quiero hacer la versión simple del OpenShot. Lo que quería cerrar la ventana y no me lo cerraba si no terminaba de montarlo. Ve que me había cargado, ahora restaurado, perfecto. Me había cargado una de las fotos importantes. Vale. Ah, vale, no es que me lo había cargado, es que... Vale, lo voy a hacer solo con tres fotos. Lo reemplacé cuando puse los logos, y como tenían el mismo número que era uno, me reemplazó una de las fotos por un logo. Pero no pasa nada, en realidad es una muestra, en lugar de hacer cuatro fotos, hacemos tres, y ya está. Vale, las vuelvo a nombrar y ya está. Vale, perfecto. Y lo que sí quiero agregar aquí es el logo de Ocity, para que vean cómo queda luego. Vale, muy bien. Esto no lo tenía antes. Perfecto. Ya tenemos todo. Vale, entonces esto es lo que tenemos que tener, ¿sí? Esto es lo que tenemos que tener para trabajar con nuestro audiovisual. La serie fotográfica. Ustedes van a tener cuatro, en algunos casos me han pedido, por favor, que sean cinco y pueden llegar a ser cinco, pero trabajaré con tres. Va a ser un video muy corto. Fíjense que mi locución, como tengo una breve, va a ser de 40 segundos, o sea que para tres fotos es más que suficiente. Trabajaremos con muy pocos segundos por cada foto. Los logos, una pista de música, que he seleccionado y he descargado, como lo hemos visto de YouTube, y un efecto de audio. Realmente, a esta altura del curso, tenemos todo, porque las cuatro primeras sesiones, hemos visto cómo hacer fotos en manual, y en la sesión pasada, en la número nueve, cómo editarlas, para tener un material visual de calidad. Hemos visto, en la sesión cinco, cómo escribir un guión técnico y un guión narrativo, y luego en la sesión siete y ocho, hemos visto cómo leerlo, y grabar audios, o sea que aquí tengo mi locución. Luego, hemos visto cómo descargar música, a través de YouTube, y qué características tenía que tener esa música, para acompañar a mi elemento patrimonial. Entonces, tengo aquí mi archivo de música, descargado. Y les dije que también, como habíamos dado grabación de sitio, y grabación dentro de estudio, entre comillas, el efecto se podía grabar fuera, a través del móvil, y editándolo con el Audacity, o descargar también de YouTube. Yo he descargado uno, para que probemos a ver cómo funciona. Vamos a simplificarlo. Un elemento, dos elementos, tres elementos. Sin tener en cuenta el efecto de audio, que puedo o no ponerlo, solo tengo que tener tres cosas. Las fotos, la locución y la música. Y con eso voy a tener un vídeo. ¿Sí? Vale. Vamos a empezar con la opción fácil. Vamos a abrir, este es el Open Show. Van a ver que aquí, el Open Show tiene cinco pistas. ¿Sí? ¿Qué significa que tiene cinco pistas? Bueno, básicamente que, todo lo que pase, durante el timeline, en este momento, se van a dar las cinco juntas. Hay ciertas categorías, es decir, voy a ir de arriba hacia abajo, colocando elementos, pero lo que quiero decir, es que, todo esto, que se va a dar en este timeline, en este momento del vídeo, se van a dar de forma simultánea. Si aquí tengo una foto, aquí tengo música, y aquí tengo una locución, y aquí tengo un efecto de audio, todo esto se va a dar al mismo tiempo. Aquellos casos, que tengan las fotos, como en el caso de Ana, y que ya traigan del Audition, o del Audacity, un archivo de audio, que tenga locución, más música, y en algunos casos, quizás, más efectos, solo utilizarán dos pistas. En una, pondrán las tres, cuatro fotos, y en otra, pondrán el archivo de audio, ya editado. Con la locución, la música, los efectos. El tiempo que dure este archivo, tengo que cuadrar, las fotos, de acuerdo a lo que voy contando, porque está mi guión técnico. Entonces, si en algún momento, dejo de decir algo, y yo sé que ahí, cambia mi guión técnico, a la foto dos, aquí tiene que terminar la foto uno. Comienzo con la foto dos, cuando yo en mi guión técnico, sé que cuando termino de decir eso, en ese párrafo, cambia la foto tres, aquí tiene que terminar la foto dos. Y así con la foto tres, y la foto cuatro. Así es como voy a trabajar. Es decir, Una pregunta, en la línea roja, ¿Eso se puede mover? Claro, este es el timeline, es cuando doy play, va a ir moviéndose. Es donde quiero ponerme, en el proyecto, para visualizarlo. Ya, dale, dale. Sí, cuando van a ver que ahora, cuando previsualicemos, la línea roja se va a empezar a mover. Y va a ir recorriendo. Y yo ahí puedo poner pausa, y sé que estoy aquí, por si quiero cortar, por ejemplo. La línea roja me va a hacer una guía de, si quiero cortar, sé que puedo cortar, donde esté la línea roja. ¿Vale? Esto, lo pueden configurar, como más allá. No tenía que haber hecho eso. Vale. Espera. Perdón. Sí. Con respecto a lo mismo que consultaba Esther, ¿la línea roja se selecciona desde el más, que está debajo de timeline? No, no, la línea roja aparece por defecto. Miren, lo voy a abrir de nuevo. Sí, 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 es el, es, voy a ir al premier para que lo vean. Es esta línea de aquí, siempre va a estar aquí. Porque es la línea que me indica en qué momento, ven cómo cambia aquí los segundos. Sí. Es la línea que me indica en qué parte del vídeo estoy. Solamente eso. Moves el cursor y se mueve la línea. Eso, eso estoy haciendo clic en la línea, en el botón amarillo, y voy moviendo la línea. Y ahí me puedo mover en todo el vídeo. Bien. Gracias. En todo el vídeo. Vamos a View, que es la vista, ¿sí? Vamos a los distintos tipos de vista, y tenemos dos grandes vistas. La simple, que es con la que viene de fábrica, como cuando lo instalamos por primera vez, antes de que se nos haya desconfigurado, o una avanzada. Si ponemos la avanzada, nos aparece una forma de trabajar un poquito más profesional. Donde aquí voy a poder ver una cantidad de propiedades de cada uno de los archivos que voy a trabajar como recurso. ¿Sí? Y valores, valores de resolución y demás. Entonces, yo lo que les recomiendo es que trabajen con la vista simple. Que es como lo teníamos antes. Antes de que se desconfigure. ¿Vale? Y así lo teníamos hoy. ¿Qué había hecho yo? Como, hay cosas más importantes que otras. Aquí, los recursos los conocemos de memoria. Entonces esto, lo que yo hoy estaba haciendo era achicarlo. Si yo toco aquí, sin querer, como hice hoy, cierro esta ventana. ¿Ven? Si toco aquí, la previsualización, también se cierra. Y aquí es donde se empieza a desconfigurar todo. Entonces, básicamente, no quiero marearlos. Quería solamente que abran el software y lo tengan, pero sepan que si se desconfigura algo, van a vista simple y lo recuperan. Lo que es la visualización original. Si quieren ir a la avanzada, pueden trabajar ya con la avanzada. Recursos, efectos y transiciones. Las pistas, la previsualización, y las propiedades de los recursos que vamos a trabajar. ¿Vale? Yo, realmente, estoy más acostumbrado a trabajar con esta vista. Pero, creo que, lo primero que quiero hacer es que vean que con 15 minutos se puede hacer un video. Y a partir de ahí, que vayamos evolucionando. Entonces, nos vamos a poner primero en la vista sencilla, luego nos vamos a poner en la vista avanzada, luego nos vamos a poner en el Premiere. Y luego nos vamos a poner a hacer subtítulos. Y luego a exportar todo. Eso es un poquito la idea. ¿Sí? Vamos a por ello. Vamos a acomodar un poquito esto, para que vean lo que les quiero decir. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Tenemos 5 tracks. ¿Cuál es la principal diferencia entre el OpenShot y el Premiere? Que aquí, los tracks trabajan tanto para video como para audio. Es decir, yo en cada track puedo poner fotos, puedo poner clips de video, puedo poner entrevistas, puedo poner, básicamente, efectos de audio, puedo poner música, lo que quiera. Cada track es audiovisual. En el Premiere, tenemos tracks de fotos y video, y tracks de audio. Entonces los que trabajen con Premiere, las fotos van arriba, y las locuciones, la música, los efectos de audio van abajo. ¿Vale? ¿Esto queda claro? Si al final me vengo arriba, no para este curso, pero quiero empezar a hacer videos más profesionales, aquí puedo intercalar fotos con videos y entrevistas. Todo lo visual va arriba. Y aquí puedo poner música, locuciones, efectos, todo lo de audio va abajo. ¿Qué pasa cuando importo un video ya hecho? Voy a importar un video ya hecho para que vean cómo funciona. Vale. Creo que esto es de nuestras clases. Miren. ¿Vale? ¿Qué hice? Importé y me apareció aquí en recursos. ¿Vale? Todavía no tengo nada en nuestra pista. ¿Qué tengo que hacer? Hacer clic y arrastrar. Y lo puedo acomodar en la pista 1, en la pista 2 o en la pista 3. ¿Qué pasa? OpenShot OpenShot no nos divide el audio y la música cuando yo importo un video. Miren. Voy a hacer lo mismo, pero aquí. ¿Vale? ¿Cómo importo recursos en el OpenShot? Como hice recién. Puedo ir a File, Importar Proyecto, o puedo ir directamente al Más, e Importar Recursos. En este caso voy a abrir el mismo video que hemos abierto para el Premiere y van a ver lo que pasa. Aquí tengo mi video y cuando lo arrastro, funciona igual, lo arrastro de mi parte de recursos a mi pista, solo me aparece el video. El video es audiovisual, tiene la parte de visual y la parte de audio, pero me aparece en una sola pista. En el Premiere me aparecen en dos. Primera gran diferencia a favor del Premiere. Yo aquí puedo desvincular directamente el audio. ¿Ven? Desvincular. Aplieto el botón derecho y voy a desvincular. En todo eso aquí, por ejemplo, podría borrar el audio y solo quedarme con el visual. Con la barra espaciadora es como darle al Play. ¿Sí? Es lo mismo. Y fíjense lo que les decía de la parte roja. Es solo una línea de tiempo que va avanzando a medida que le doy Play y la puedo avanzar más. Esto es una clase nuestra. Me puedo ir más adelante. Ahí está Pepe hablando. Mostrando City. Me puedo ir más adelante. Claro, estos son casi dos horas. Un minuto cuarenta. Ahí estamos nosotros, Patricia, dando la clase. Pero no tiene audio. ¿Por qué? Porque se lo acabo de quitar. Porque lo desvinculé. Eso, en el OpenShot, es más complicado de hacer y no lo vamos a hacer. Si aprieto Control-Z, hago el deshacer. Entonces me vuelve a aparecer. ¿Sí? Entonces ahora, si doy click, voy a optimizar el audio. Compartir sonido. Si hago click... Todo lo contrario. Darle un valor. Justamente eso. Revalorizar ese elemento que buscamos. Y ahí tengo música. ¿Qué pasa? Para los que por ahí el día de mañana quieran trabajar con podcast. Fíjense qué interesante. Vuelvo a desagrupar. Ya está desagrupado. Y puedo eliminar la parte del vídeo. ¿Qué me queda? Solo el audio. Que llega al público o siti a todo el público en general, ¿verdad? Esto, si luego voy a archivo y lo exporto como en medios siempre, como un mp3, estoy exportando un archivo de audio solamente. De un vídeo. Esto es como consejo general. No es para nuestro curso. Es más que nada para si quieren hacer podcast u otro elemento. De un vídeo puedo extirar solo el audio. Y exportarlo como audio. ¿Vale? Bueno, vamos a cerrar todo esto. Nos vamos a ir. Vale. Nos vamos a ir del Premiere ahora. Fíjense. Gran primera diferencia de Premiere con... Este lo vamos a cerrar para que el otro vaya más rápido. Gran primera diferencia de Premiere con el OpenShot. Que en uno puedo trabajar con audio y vídeo y en el otro en este voy a trabajar solo con audio. Perdón, con audio y vídeo juntos. No con audio o con vídeo. Voy a también Control Z y voy a deshacer para quitar mi elemento. Y lo voy a eliminar de aquí. Vamos a trabajar con nuestro... Aquí yo les voy a explicar ahora cómo funciona todo esto. Vamos a trabajar con nuestro programa. Vamos a contar. Miren, son las 6 de la tarde. Vamos a ver cuánto tiempo tardamos en generar un vídeo. Abro el programa y me aparece esta interfaz. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Yo ya tengo mi guión técnico. En mi guión técnico me indican cuántos segundos va a ocupar cada secuencia, cada foto. Y me va a indicar la locución, me va a indicar que tengo una canción y me va a indicar una serie de efectos sonoros que he decidido en qué segundos va a ir. Todo eso puede cambiar. Sabemos que al día de hoy yo les había dicho hoy es el día que todo puede cambiar porque lo voy a ver y porque puede cambiar el efecto que no me convence, porque lo puedo poner en otros segundos, porque la música quizás no me gusta y la cambio, porque el guión al leerlo y escucharlo me parece muy largo y lo puedo acortar y estoy cambiando el guión y si cambia el guión quizás cambian las fotos. Hoy es el día que puede cambiar todo. Vamos a suponer que a priori no va a cambiar. Abro mi programa y voy al número, al más. Lo primero que voy a hacer es traer al programa los recursos que voy a utilizar. Voy al más, voy a la carpeta que he armado del curso y voy a empezar a importar elementos. Lo voy a hacer, puedo hacerlo todo junto, pero lo voy a hacer por partes. Primero voy a importar mis fotos, mi serie fotográfica. Lo voy a importar una por una. Vale. ¿Qué me preguntaba ahí? Ahí me preguntaba si quería hacerlo como secuencia y yo le dije no, lo quiero hacer individualmente. ¿Por qué? Porque si lo hace como secuencia ya me genera una secuencia de tres fotos. Pero yo lo que quiero hacer es hacerlo manual. Lo vamos a hacer tradicionalmente, de la manera más empírica posible. Tengo mis tres fotos. ¿Qué más necesitábamos? A ver, abrid micros. El guión. El guión, perfecto, la locución. Voy a mi WAV o mi MP3, el archivo que me haya generado el Audacity o el Audition y lo importo. Los logos. Los logos, perfecto. Voy a poner, es decir, vale, en este caso yo voy a poner el logo de Ocity de la Unión Europea y también voy a poner el logo de la Universidad Politécnica. Abrir. Y lo mismo, ¿quiere importarlos como secuencia de imagen? No, en este caso. ¿Vale? Y ahí me ha importado los tres logos. ¿Qué más necesito? La música. La música, perfecto. Entonces me voy aquí, en este caso yo la descargué y se descargó como MP3 y tengo mi pista de música. Y por último, en algunos casos, en otros no, un efecto de audio. Y ahí yo tengo todo. Tengo todo lo que necesito. Tengo todo lo que quiero. ¿Vale? Así como decíamos que el Premiere tiene muchísimas cosas buenas, el OpenShot es un programa que no está mal para estas cuestiones. Aquí tengo, es muy sencillo, quiero decir, aquí tengo mis Project Files, o sea, mis recursos. Aquí voy a tener mis transiciones entre foto y foto. Y aquí voy a tener, Alicia, los efectos que le quiero aplicar a cada una de las imágenes. Y poco más. Poco más. Si quiero mirar solo lo que es vídeo, es decir, todo lo que es visual, aprieto vídeo y aquí no me aparecen. ¿Por qué? Porque yo aquí no tengo vídeos. Audio, me va a aparecer la locución, la música y el efecto y el efecto de audio. Imágenes, todas las demás. Porque yo aquí no tengo vídeos. Si aquí tuviese una entrevista y demás, me aparecería aquí. ¿Y qué tendría que hacer yo en el supuesto caso que quiera hacer un vídeo muchísimo más complejo con un guión técnico muchísimo más complejo? Arrastrar. Arrastrar y maquetarlo todo en cada cosa en donde va, desde el segundo cero que es donde está la línea ahora hasta aquí estamos en el minuto dos, minuto tres. Y eso es todo lo que vamos a hacer. ¿Vale? ¿Qué es esta línea de aquí? El zoom. Claro, hay momentos que nos va a servir ver todo el proyecto junto, pero hay momentos que vamos a tener que ir más adentro. Entonces, fíjense que si yo aprieto el más, ahora voy, estos ya son cinco segundos. Esto que estoy marcando con el ratón, no sé si se ve. Y si voy aún más así, aprieto una vez más y ahora me va a aparecer y estos ya son tres segundos. Es decir, lo que voy a hacer es aumentar el lo que es la escala del zoom. ¿Vale? Si voy achicando, ahora ya estos son 30 segundos. Aquí me lo indica la escala, la escala en la que estoy en el timeline. Ahora yo lo voy a dejar en unos 20 segundos porque lo que quiero es que veamos, miren, inclusive más, aquí tenemos cuatro minutos. Quiero que lo veamos todos juntos cuando vamos importando. Si no ven algo, ¿qué puede estar pasando aquí? Ostras, no veo nada. Show all. O sea, mostrarme todos los recursos que tengo y vuelven a aparecer todos. No es que se fueron, solo que los estaba filtrando por tipo. Nacho, una pregunta. Es que me he perdido. No sé si has movido de ahí directamente con el ratón. ¿Has trasladado a las pistas? No, todavía no. Ah, vale, Todavía no he trasladado nada. Lo único que había hecho había sido filtrarlo porque aquí son pocos elementos, pero si hacemos un vídeo de verdad, un vídeo con un guión técnico muy largo, aquí puede que tengamos entrevista uno, entrevista dos, audio uno de la entrevista uno. Quiero decir, al final tendríamos muchísimos elementos. Entonces se pueden filtrar por tipos, vídeos, audios y fotos. pero todavía no he puesto nada. Quería mostrarles una cosa antes que es algo muy interesante que es básicamente cuando yo quiero digo, vale, tengo demasiadas pistas. Una va a ser para las fotos y otra va a ser para un audio que yo ya tengo la locución, la música y los efectos en la misma pista, me sobran tres. Aún así, si pongo en una las fotos, en otra la locución, en otra la música y en otra el efecto, en algunos casos me sobra una. ¿Cómo se eliminan? Voy al track, voy al track, aprieto el botón derecho y aquí me pone remove track o add track above o below, es decir, arriba o abajo. Esto lo pueden poner también en español, es una cuestión, yo lo tengo en inglés porque lo acabo de instalar de nuevo, pero lo pueden poner en español. ¿Sí? Yo voy a remover uno, me voy a quedar con cuatro para que no sea mucho lío porque más no voy a necesitar. y Ana, por ejemplo, que ya tenía en el audio todo, se va a quedar con dos. Si borré uno y luego me doy cuenta que me hace falta, lo puedo añadir arriba o abajo. Yo puedo añadir uno y a su vez luego puedo añadir otro. Y ya tendría seis. Ahora yo voy a borrar dos. ¿Vale? Esto es muy sencillo. Otra cosa interesante que les aconsejo si son las primeras veces que hacen audiovisuales es que lo pueden renombrar. Entonces, lo renombrá y en vez de track uno pongo fotos. Y ahí yo ya sé que esa es la pista donde voy a poner las fotos. En el track dos voy a poner locución. Y esa es la pista que voy a poner mi locución. En el track tres voy a poner música. Y esta es la pista que voy a poner música. Y en el track cuatro voy a poner efectos. Si es que los tengo. ¿Vale? Y van a decir, bueno, Nacho, pero han quedado de arriba para abajo cuando en realidad por el orden lo más importante son las fotos. ¿Vale? Fíjense lo que hago. Directamente puedo no sé si este me lo permitía ahora. Ay, no. Esta versión no. Sí. Bueno, aquí otra diferencia con el Premiere. El Premiere sí que me permite moverlos. Moverlos. Aquí, a ver. No. No me va no me va a dejar. Vale. No pasa nada. Pensaba que lo que está acá vale. No, no pasa nada. Pensaba que sí. Vamos a poner la locución aquí. Y luego sí, ya vamos a dejar la música y los efectos. Una cosa buena que tiene el Adobe ahora lo vamos a ver es que sí que nos permite girar y mover lo que son las pistas de locución. Lo vamos a ir mirando. Lo voy a ir abriendo y lo voy a dejar abierto del segundo plano. Vale. Entonces yo ya tengo ordenados mis mis tracks. Vale. Y básicamente ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Por cuál empiezo? Recomendación. Empezamos por el que nos va a marcar el timeline. Que es la locución. Es lo que sé que me va a durar. Fíjense, me dura solo 40 segundos. En este caso yo puedo hacer más suma 1. Me puedo ir a 3 segundos pero lo vamos a hacer un poquito menos a 5. Y ahí yo tengo mi locución. Si yo ahora doy play con la barra o con el play. La marjal de Gandía ocupa un 37% de la superficie total de la marjal de la Safor. Es decir, unas 450. Vale. Esto está muy sucio. Está en bruto. No está editado pero sirve para explicarles una cosa. Cuando yo les decía lo de los 5 segundos muchos me pueden decir ostras Nacho tengo que ya exportar un audio que tenga 5 segundos atrás y adelante. Es decir, que tenga aire. Y vale. Si ya se tiene aire como en este bien que tarda en ingresar lo puedo dejar. Si no, directamente lo que puedo hacer es moverlo y decir, vale, si yo estoy en 5 segundos fíjense que esto es 5-10. ¿Vale? Lo puedo poner aquí que coincida con mis 5 segundos. Entonces yo ya sé que en los primeros 5 segundos va a haber silencio. Esto se rayó y empezó hablando pero no debería haber. Ahora bien. No habla. Y ahí va a empezar. ¿Vale? Si no estoy de acuerdo con el audio evidentemente esto lo puedo editar en el Audacity y volver a importarlo. Si esto mismo voy a armar de nuevo el proyecto. Esto era prueba. Y ya lo tenemos de nuevo. A48. Y prueba. Vale. Perfecto. Aquí tenemos que quiero ir haciendo pruebas más que nada una al lado de la otra. miren es más creo que lo que voy a hacer es abrir un uno que ya tengo para mostrarles esto que quería a ver voy a abrir uno de los cuales he estado trabajando para mostrarles para mostrarles cómo funciona el hecho de lo que les contaba de lo bueno que tiene aquí. No solo es el hecho de que lo visual y lo de audición se puede separar como habíamos dicho desvincular y quedarme con uno u otro con la parte del vídeo o con la parte del audio sino que luego también puedo hacerlos desaparecer ¿sí? Puedo hacerlos desaparecer entonces básicamente lo que me permite es decir vale quiero trabajar solo con este audio quiero trabajar solo con este vídeo funciona muy parecido al Photoshop y eso me da muchísimas muchísimas más opciones que el que el OpenShot en este caso. Y otra cosa que me permite el Premiere es si yo la primera parte no me interesa directamente lo puedo recortar y aquí con la cuchilla recorto y luego me quedo con una parte y eso también está muy bien y eso también está muy bien porque trabajo solo con las partes que me interesa del vídeo. En este caso como les decía directamente yo puedo ir aquí y decir bueno estos primeros segundos no me interesan del audio voy a la a la tijerita y también puedo recortar recorto y me aparecen ya divido en dos ¿me han visto cómo se divide en dos? Y este digo vale este es el que no me interesa porque empieza muy lento y aprieto suprimir y lo elimino y me quedo ya con la parte que me interesa y ahora va a sonar mejor inclusive puedo recortar más han visto que empieza más o menos por aquí me voy hasta aquí me voy con la tijera divido en dos haciendo clic vuelvo al cursor lo selecciono suprimir y ahora la marjal de Gandía ocupa un 37 ya mucho mejor la marjal de Gandía ocupa un ¿han visto? que fácil y quiero ver cómo termina recreativo y cultural vale y ahí termina ahí tengo mis segundos como ahora lo hice coincidir que no haya nada antes de mi audio porque no sonaba bien lo llevo aquí a los 5 segundos y ya tengo la locución ¿qué tengo que hacer ahora? poner todo el material que acompaña esta locución ustedes ya van a saber qué se dice en cada parte en cada uno de estos momentos entonces saben cuando corta qué foto toca dijimos lo primero va a ser el logo el de Ocity y la Unión Europea entonces lo arrastro y lo dejo aquí dices ostras Nacho pero empieza la locución y todavía está el logo no me voy aquí al borde ven que cambia el cursor hago click y haciendo click arrastrando lo acorto al tiempo que yo quiera lo va a ser más o menos de los 5 segundos que he dejado 2 segundos y medio y los otros 2 segundos y medio selecciono el de la Unión Europea lo arrastro hasta la pista lo hago coincidir dice Nacho otra vez se te fue hago en el borde con el cursor y lo arrastro ¿hasta dónde? y hasta más o menos ahí que es donde va a empezar ¿qué es lo último que tengo que hacer? decir vale ¿cómo va a terminar el vídeo con este otro logo? y este otro logo que son mis logos vamos a suponer que en este caso no tengo ningún tipo de agradecimientos ni de créditos lo pongo atrás Nacho ¿no tiene que coincidir con esto? no tiene que coincidir con el final de la canción cuando termina la canción terminan los logos ¿vale? entonces ¿y el título? porque el vídeo llevará un título bueno no siempre no no siempre si quieren que ponga un título luego cuando veamos subtítulos les voy a explicar cómo se puede poner un título van a ver que es muy fácil pero no no siempre en nuestro caso nosotros no no pedíamos título por ahí puede llegar a haber visto un Esther porque hay mucho material previo a que hagamos un poco los que son los requisitos y los criterios de de audiovisuales ya no 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 lo decía aunque fuera con los logos pero claro abrir si como entras en la ficha entonces seleccionas claro claro como contenido porque en Ocity pone play contents vale claro ya está toda la información ya está el nombre del elemento donde se ubica no sé como que echaba a faltar un título un título claro en este caso nosotros lo hemos quitado porque era repetitivo es decir ya como es un contenido además de esto puede haber un podcast luego puede haber una infografía es decir uno ya está dentro del elemento y sabe cuál es entonces directamente es logos y comienzo a hablar del elemento y estos contenidos estos vídeos se pueden descargar es decir cualquiera que entre lo descargue sí sí lo puede compartir por redes miren esto es una pregunta importante lo pueden compartir por redes y también se puede descargar y se puede compartir el enlace eso es relativamente nuevo entramos a la página me voy a ir a no sé vamos a ir a a Buenos Aires para que hay solo dos y es más fácil vale me voy a Buenos Aires y me aparece por ejemplo Plaza Lavalle entonces aquí puedo compartir por por Facebook compartir por Twitter copiar el enlace sí o descargar lo que descarga no es el el content lo que descarga es la ficha del del elemento del del bien patrimonial el contenido está en el servidor de la plataforma y la idea es que que se quede ahí se puede mostrar se puede compartir pero no no se puede descargar sí aquí puedo leer más o menos que es lo que les contábamos la versión corta y la versión larga y puedo cambiarlo a inglés versión corta en inglés versión larga en inglés esto porque ya está completo aquí puedo copiar perdón descargar la ficha que se descarga una ficha muy bonita con los logos y la foto y las descripciones o directamente compartir el enlace para que alguien directamente haga clic ahí y lo lleve directamente a Plaza Lavalle una cosa que me llamó la atención es que en las versiones en inglés en el texto breve aparecen al final siempre tres admiraciones ostras eso puede ser un error siempre en todos los que abrí aparecía eso es un error de programación mira tomo nota y lo comento a Boro que es el programador porque eso sí tiene que ser algún error de programación porque no no debería a ver voy a mirar el de la plata aquí hay dos sí tienes razón un error de programación gracias por el aviso gracias por el aviso de nada vale entonces bueno eso es un poquito lo que les comentaba tenemos aquí ya un poco armado lo que es el vídeo entre una cosa y otra que tengo que poner mis fotos entonces vamos a suponer en este caso yo lo voy a hacer pensando en que cada foto ocupa lo mismo que cada foto es un tercio del guión pero no siempre va a ser así ustedes mismos cuando me estuvieron mandando los guiones técnicos me han dicho esta foto dura 20 segundos esta 40 esta 35 entonces ustedes ya van a saber que si esta foto empieza en el segundo 15 5 perdón y dura 20 va a llegar hasta el 25 porque ya en este caso yo lo voy a hacer durar 15 segundos porque creo que aquí va a terminar de decir lo que quiero contar sobre biodiversidad por ejemplo luego voy a poner esta otra y la arrastro esta otra yo sé que en mi guión duraba 10 segundos 15 segundos más entonces lo voy a poner hasta el 35 y luego voy a poner esta otra que es la última que muestra un poco los paneles y cómo funciona en este caso la marjal y la infraestructura y la voy a llevar hasta el final porque es la última la última imagen ¿vale? ¿y qué me falta ahora? poner la música aquí evidentemente yo lo que voy a hacer es poner toda la música ¿qué pasa? es enorme entonces yo sé que mi video ¿cuánto va a durar? unos 56 segundos ¿qué es lo que me conviene hacer en este caso? si estoy en el en el Premiere ¿qué habíamos dicho? miren voy a borrar esto y voy a importar las mismas los mismos elementos voy a eliminar todo esto así no nos confundimos es todo lo que tenía de de otro video intentar no guardarlo para que no se me junte vale entonces hacemos lo mismo en este caso vamos a importar o control este L si control y perdón si queréis hacerlo de otra manera me voy a mi carpeta curso y ahí tengo bueno tengo la foto 1, 2 y 3 acá ahora lo voy a hacer más rápido ¿vale? tengo la foto 1, 2 y 3 tenía los logos tenía la canción tenía el efecto y poco más ah aquí y el efecto muy bien la locución y el efecto vale importo todo ven que es mucho más amable evidentemente pero también conlleva un poco más de dificultad y es lo que decíamos aquí funciona igual arrastro mi ay no que me está tengo todo seleccionado vale ahora sí arrastro mi mi logo luego arrastro el otro logo luego ¿qué más tenía? finalmente lo estoy poniendo en vídeo 1 ¿vale? luego arrastro mi primer foto arrastro la la segunda y arrastro la tercera ¿y con qué terminaba? con los logos de la universidad ¿no? arrastro mis logos de la universidad y ahí yo tengo todo el material visual hago clic y arrastro importo hago clic y arrastro y ya lo tengo luego ¿qué puedo hacer? aquí es donde se nota mucho la diferencia entre el Premiere y el Audition yo voy a importar mi pista de audio entonces claro aquí que tengo las fotos son más pequeñas que el audio entonces me voy a la lupa primero es para hacer zoom pero eso lo que quiero es hacer un zoom menor es decir quiero achicarlo entonces aprieto el Alt y voy achicándolo hasta que me aparece todos esos 40 segundos y ahí igual entonces esto tocaba aquí habíamos visto que esta pista empezaba hablando un poquito más tarde entonces ahora lo que hago es ir arrastrando y acomodando y aumentando el tamaño de mis fotos siempre hago clic y arrastro de acuerdo a la cantidad de segundos que mi guión técnico dice que tiene que estar vale vale esto sabíamos que tiene que estar más acá entonces lo voy arrastrando ven por qué les decía cuando hablábamos de bueno y con con el móvil evidentemente para mí es complicado hacer esto con móvil la verdad se puede no digo que no hay muchísimos programas en el iPad que se trabaja muy bien pero yo preferiría que lo hagáis así hasta ahora hicimos lo mismo en el OpenShot que en el Premiere importar arrastrar y poner primera grande bueno una de las grandes diferencias que trabajan entre estos dos programas es que por ejemplo cuando yo aquí pongo la música evidentemente otra vez me queda muy grande ¿sí? fíjense lo que dura tengo en los dos programas dos opciones una que voy a hacer primero aquí voy a sacar sacar zoom para que me aparezca entera es directamente decir bueno yo no quiero toda la canción quiero la canción que coincida con mi fotograma claro aquí tengo desde que comienza la canción hasta que termina no tengo desde que comienza la canción hasta que la corté es decir me falta el resto de la canción lo único que hice fue cortar entonces va a cortar en cualquier sitio aquí va a depender de qué música hayan escogido ¿se acuerdan cuando vimos descargada música? yo decía esto parece fácil pero quizás no lo es puede que si su tema es muy muy alto no es un tema suave como este es más difícil de cortar en este puedo ir recortando y decir vale aquí suena bien termina bien lo mismo lo puedo hacer en el Premiere voy hasta atrás me pongo un poco lo voy recortando hasta que tengo mi material y lo llevo hasta el final ven que ahí me marca la línea que coincide vale ahí tengo mi silence a ver cómo termina vale termina un poco bruto entonces qué podemos hacer fíjense una de las grandes ventajas del Premiere con respecto del OpenShot si yo hago clic en mi botón derecho sobre la pista de música y pongo editar clip en Adobe Audition al ser todo del mismo programa me lo lleva directamente al Audition lo procesa y lo reemplaza eso es una de las grandes ventajas igual ahora les voy a explicar en el OpenShot cómo hacerlo lo abre en el otro software y yo recuerdan qué podía hacer aquí trabajar el volumen digo vale está muy fuerte la música la bajo un poco o la subo un poco está muy baja vale y lo que puedo hacer también es seleccionar todo y hacer el filtro de aparecer y de desaparecer entonces ahora en el medio va a estar más alto entienden lo que he hecho y puedo inclusive subir un poquito estos esta parte no me gusta y puedo subir un poquito estos decibelios decibelios que quede un poquito más alto y ya está cuando lo cierro en este caso gran gran ventaja este archivo ya está editado este archivo ya está editado entonces cuando termina va a terminar suave ¿vieron? vale fíjense otra cosa que me está pasando y esto aplica en los dos ¿qué pasa con el logo? ¿cómo se ve? que está a un tamaño mayor claro está descuadrado está descuadrado simplemente tengo que apretar el botón derecho y poner escalar a tamaño de fotograma y lo escala lo mismo con todos los demás esto es importante para los que preguntaban hoy ¿para qué servía la línea? si yo me pongo aquí ahora veo cómo se ve esto y lo escalo y lo mismo en las fotos me pongo aquí y la foto está completamente desescalada lo escalo me pongo aquí y lo escalo me pongo aquí y lo escalo y lo por último me pongo aquí y este está bastante bien entonces este lo voy a dejar como está porque me gusta pues si lo escalo probablemente quede más más chiquito ¿vale? este problema en el open yo voy de un programa a otro si me dicen que alguien se marea pero para que vean las similitudes y por las dudas si alguien trabaja conmigo este problema en este caso no lo tenemos lo hace automáticamente fíjense que no todo malo es el open shot con respecto del premier la foto ya está escalada ¿sí? y lo último que vamos a hacer en ambos programas ah bueno no les expliqué el tema de cómo se podía hacer aquí el tema de recortar como no podemos exportarlo tenemos dos maneras o lo editamos en el audacity y lo volvemos a traer en el tiempo que queremos la pista porque es más difícil de recortar porque quizás tiene letra o lo que sea o es una canción que termina muy arriba y no nos conviene cortarlo en cualquier sitio porque se escucha mal lo podemos llevar a audacity y lo importamos ya listo para poner aquellos como Ana que ya lo ha puesto con la voz todo este proceso ya lo hizo directamente tiene que poner el audio tal cual está este audio dura 3 minutos 10 segundos perfecto a partir de ahí en estos 3 minutos 10 segundos que es solo una pista de audio no dos voy colocando los fotogramas las secuencias pero si lo hice en el open shot no en el premiere y quiero recortarlo y si es sonando mal me voy al botón derecho y aquí fíjense que me aparecen muchas opciones una es el volumen lo que yo le decía el otro día todo el volumen puedo ir poniéndole que esté al 60% al 50% al 10% o al 100% es decir puedo manejar el volumen lo que pasa que va con estos saltos que me exige el programa pero que no está mal yo les contaba de lo bajo lo medio y lo alto quizás es ir probando y bueno está muy alto lo pongo al 70% o no ahora se escucha muy bajo lo subo al 90% o está muy alto lo pongo al 40% y si sigue estando muy alto lo pongo al 10% es la música tiene que acompañar por debajo pero no tiene que ir por encima de la locución botón derecho volumen del clip entero y aquí puedo hacer lo mismo que yo hacía en el audition con el con el premiere el fade in y fade out que es que comience y que termine despacio vale entonces aplico un fade in y aplico un fade out vale un fade in en el en el start y un fade out en el en el final fade in y fade out ¿qué más puedo hacer en todo el clip? además de los fade in y fade out y del volumen puedo trabajar sobre el inicio y sobre el final de manera independiente no en todo el clip o puedo resetear el volumen si me di cuenta que me había equivocado vale puedo también separar clips aquí esto no nos vamos a meter y puedo removerlo si no me no me ha convencido ahora evidentemente en los dos casos va a sonar mejor vale en el caso que alguien utilice el premiere puede hacer lo mismo por ejemplo lo que yo te contaba Alicia con la locución dice vale vamos a escuchar vamos a ver cómo se escucha escuchan los ruidos de la boca y vale esto no puede ser entonces ¿qué hago? aprieto el botón derecho en este caso sí que lo puedo hacer me voy a la audición en el otro caso tengo que volver a pasar como hizo Ali el archivo sobre la audacity pasar el filtro y volver a importarlo en este caso lo puedo hacer directamente desde aquí es una de las grandes ventajas repaso selecciono todo voy a favoritos y hago la limpieza automática ahí perdón hago el diésel ahora sí quito esta parte y quito esta parte cuando lo cierro ya va a estar limpio superficie total de la marjal de la SAPOR es decir unas 450 vale en este si no me gusta el audio ¿qué es lo que tengo que hacer? llevarlo pasar el filtro y volver a atraerlo y volver a traerlo aquí volver a importarlo ¿cómo pasaba el filtro? recuerden directamente me iba al audacity esto lo recalco porque es importante la verdad importaba el archivo importaba el audio estamos trabajando con el de 40 segundos creo que era el 1 ven otra vez puedo editarlo aquí lo mismo que estoy haciendo en el audition otra vez lo edito por aquí otra vez lo edito por aquí selecciono todo y aplico el efecto de a ver ¿dónde estás? eliminación de click con los que habíamos dicho que ir probando el umbral y el ancho para que no suene metálico entonces ahora lo escucho y le podría aplicar un poquito más me lo voy a jugar para que se escuche bien eliminación de clicks y voy a aumentar un poquito el umbral vale claro me dice que es mucho vale voy a aplicarlo un poco menos ya no se puede porque aplique vale entonces lo que voy a hacer es tengo otras opciones que es recuerdan que uno de los efectos que era la reducción de ruido que también lo que me permitía era quitar un poco esos elementos que suenan que no que nos molestan vale o normalizarlo que también eso suele quedar muy bien normalizo menos uno y ahora total de mil doscientas veinticinco hectáreas ha cambiado bastante lo grabo es decir lo exporto como mp3 o como wav siempre yo les dije que prefería wav y elijo la carpeta con la que estoy trabajando que la tengo en el escritorio curso y acá le pongo audio dos vale perfecto entonces esto ya lo puedo cerrar y aquí reemplazo mi audio uno por mi audio dos que ya está editado que tiene que estar ¿dónde estás? aquí lo traigo y lo tengo ahí perfecto las líneas azules me indican que coincide con el inicio entonces aquí hice lo mismo que había hecho con el Premiere pero con el OpenShot teniendo que sacar el audio y volviéndolo a importar porque estaba muy sucio tenía la música que le pude con el botón derecho manejar el volumen y el fade in y el fade out y esto que ya está editado a priori ya tengo mi vídeo a falta de qué de poner los efectos si es que van quizás poner alguna transición y algún efecto a la foto y y los subtítulos pero fíjense lo que hemos tardado y haciéndolo en dos programas diferentes vamos a previsualizar este primero y luego el de el del Premiere ¿vale? vamos a ver los dos voy a abrir un poquito más si está aquí se ve si no la pantalla si si se ve la marjal de Gandía ocupa un 37% de la superficie total de la marjal de la Sapor es decir unas 450 hectáreas de la extensión total de 1225 hectáreas geomorfológicamente se trata de una zona húmeda desarrollada en una llanura costera y que presenta una gran biodiversidad de flora y fauna el aporte hídrico de este ecosistema proviene de las aguas subterráneas que afloran en la superficie a través de manantiales denominados huyad conviene destacar sus elevados valores ecológicos control de inundaciones valor paisajístico regulación de la calidad de los recursos hídricos y elevada biodiversidad por lo que constituye un bien patrimonial con un importante valor científico pedagógico recreativo y cultural ya tengo un vídeo ahora lo podemos hacer muchísimo más bonito podemos ajustar más el audio porque esto es tan bruto y no está editado es decir podemos hacer muchísimas cosas más ahora tenemos que poner los subtítulos y demás pero tenemos un vídeo ¿han visto qué fácil? si vemos el vamos a ver el de premiar la marjal de Gandía ocupa un 37% de la superficie total de la marjal de la Sapor es decir unas 450 hectáreas de la extensión total de 1225 hectáreas geomorfológicamente se trata de una zona húmeda desarrollada en una llanura costera y que presenta una gran biodiversidad de flora y fauna el aporte hídrico de este ecosistema proviene de las aguas subterráneas que afloran en la superficie a través de manantiales denominados huyad conviene destacar sus elevados valores ecológicos control de inundaciones valor paisajístico regulación de la calidad de los recursos hídricos y elevada biodiversidad por lo que constituye un bien patrimonial con un importante valor científico pedagógico recreativo y cultural vale aquí fíjense que hay dos cosas en este como fue un poco altuntum creo que lo que era la locución el guión coincidía mejor con las partes aquí no pero a ustedes no les va a pasar eso ustedes realmente lo van a poner según el guión técnico donde toca cada vez que voy diciendo algo aparecerá la foto eso es una de las cosas la otra vamos a mejorar un poco saben que en este se escucha mejor ¿por qué? porque lo llevé al audición apliqué el filtro tal y quedó mucho mejor aquí habría que hacer un trabajo un poco más de audacity ¿qué otra cosa se puede hacer? vamos a ir un poco a los efectos ¿dónde están en el premiere? en la solapa de efectos entonces ¿qué tengo? efectos de audio transiciones de audio efectos de video y transiciones de video ¿cuándo son interesantes los efectos las transiciones de audio? cuando justamente por ejemplo pongo un elemento de agua voy a importar el archivo este que había descargado con agua y vamos a ver cómo queda ¿vale? aquí lo tengo waterlopping ¿dónde lo pongo? en la otra pista y es enorme vamos esto lo voy a recortar como esto es lineal porque es un efecto de agua que siempre es lo mismo ya me da igual donde recorto entonces lo recorto para hacerlo encajar donde tan grande a ver voy a alejarme vale voy a achicarlo porque igual yo lo que lo quiero es tenerlo ahí antes de que empiece entonces ahora hago un zoom me acerco y lo acomodo donde me donde me apetece igual quiero que antes que empiece a hablar se escuche un poquito de agua ¿vale? entonces ¿qué puedo hacer? aplicar esos efectos de transición de audio que es un fundido es como para que puedo trabajar con fundido exponencial ganancia o potencia constante voy a poner este fundido exponencial y lo pongo aquí entonces cuando empieza y cuando termina no termina tan fuerte vamos a ver cómo queda la marjal de Gandía ocupa un 37% perfecto ¿han visto? que fácil bueno en el open shot trabaja igual voy a llevar mi mi efecto lo pongo donde tocan los efectos lo recorto porque igual esto es más fácil para recortar no es una canción que tengo que ver bien donde recorto lo recorto y lo pongo donde toca aquí evidentemente las transiciones son un poco menos son más para para video y realmente lo que pedimos en esto es que hagan fade in fade out o poco más ahora vamos a ver cómo funcionan pero fíjense que a nivel sonido es lo mismo la marjal de Gandía ocupa un 37% de la superficie total de la marjal de la support a este archivo también le puedo poner con botón derecho el volumen y puedo en todo el clip ponerlo más alto ponerlo más bajo ver si el efecto me gusta o no me gusta hacer un fade in hacer un fade out que entre despacio y que salga despacio ¿sí? puedo trabajar en el inicio o en el final o en todo el clip y esto es todo lo que tenemos de audio por eso yo les decía en las clases pasadas que lo podían hacer como lo ha hecho Ana es decir quiero un clip que tenga mi locución la música de fondo y los efectos de audio y solamente trabajar con una pista o puedo venir aquí y poner en tres pistas diferentes todo y en la de arriba trabajaré solo con fotos si tuviese video porque estoy haciendo un video de mayor calidad con más recursos con un guión técnico mucho más profundo también lo pongo aquí y aquí puedo poner hasta una entrevista igual que aquí puedo poner una entrevista también ¿qué son las? estos son los las transiciones ¿vale? las puedo hacer de música de audio y las puedo hacer de video entonces yo elijo por ejemplo no sé voy a poner una que se note mucho yo prefiero que sea fade in en negro pero les voy a mostrar cómo funciona por ejemplo una un poco más de estas voy a poner una de plegar entonces la hago click la arrastro y como hice con el audio lo pongo donde quiero o al final de una o al comienzo de la otra o mitad y mitad ¿vale? y fíjense que ahora ya voy a tener una transición que para los logos también queda bastante bien realmente lo que buscamos es que la transición sea a negro es decir lo que voy a hacer yo es llevármela y ponerla siempre entre los dos y así manejo un poco que una se vaya a negro y la otra comience desde ese negro puedo hacerlo una por una arrastrando de nuevo o directamente cuando tengo una control c control v la copio y la arrastro entonces todas las transiciones me quedan de la misma de la misma se me fue de la misma duración ¿sí? entonces fíjense me voy a ir esto hay que hacerlo ya con un zoom un poco más grande le voy a ir con más zoom y les voy a mostrar cómo hacerlo con ese zoom más grande aquí lo tengo aquí se ve mejor entonces ¿qué hago? dejo un poco de hueco lo puedo hacer superponer pero puedo dejar un poco de hueco y ahí directamente se me va a hacer ese fundido a negro si quiero hacer algo un poco más extraño lo puedo hacer evidentemente aquí puedo hacer de todo pero yo preferiría que sean más sutiles miren 5 hectáreas geomorfológicamente se trata de una zona húmeda desarrollada en una llanura es decir lo que tiene el open shot es que los efectos son menos profesionales que los efectos que podemos conseguir quizás en el premiere que quizás por ejemplo voy a poner aquí en el logo de atrás podemos inclusive abatir alejarse girando girar fundir a negro podemos hacer un poco de todo en estos son un poco menos profesionales entonces la realidad es que lo que yo prefiero es que hagan un fundido negro poniéndolo en la al final de la primera de la primera y al final de la segunda y al final de la tercera y fíjense que queda bastante sutil y ya está y ya está ¿qué más puedo hacer? fíjense si yo me voy a la foto o esto es Ali lo que me lo que me preguntabas me voy a la foto botón derecho el menú es siempre para el mismo aquí volumen no tengo ¿por qué es el mismo? porque no trabaja con audio y volumen como el premiere trabaja solo con en este caso solamente lo que es el vídeo pero sí que puedo trabajar con poner las las fade in y fade out ¿no? y las hace animaciones que esas animaciones es un poco dar ese movimiento que sea del centro para arriba para la derecha para la izquierda hacia el centro entonces le da un pequeño movimiento a la a la imagen ¿sí? lo ideal es hacerlo en todo el clip y que ver cómo se mueve mejor en función un poco de la composición de la imagen en este caso tenemos un hilo conductor buscar un poco que quizás esto vaya de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo ¿no? o directamente hacia arriba hacia hacia la derecha o hacia la izquierda entonces vamos a ver cómo queda geomorfológicamente se trata de una zona húmeda desarrollada en una llanura costera y que presenta una gran lo ideal lo ideal es que se vaya hombre la verdad es que no hay otras sí hay otras directamente hay algunas donde directamente la animación es que no se mueva sino que directamente lo que haga la imagen es hacer un zoom y directamente va del 75 al 100% y se va haciendo más grande ahora quedaron las dos esto es lo que tiene que ir tocando pero fíjense un poco cuál es el objetivo vamos a quitar la primera porque si no no se va a entender esto lo ponemos aquí y en esta vamos a hacer la prueba con una animación en todo el clip que haga un zoom del 50 al 100% para que sea bastante grande entonces yo vengo de la foto anterior se trata de una zona húmeda desarrollada en una llanura costera y que presenta una gran biodiversidad de flora y fauna el aporte hídrico de este ecosistema proviene de las aguas subterráneas que afloran en la superficie a través de manantiales denominados vale esto aquí así se entiende bien huyad conviene destacar sus elevados valores ecológicos si han visto como cuando termina esta aparece el fade in y aparece de fundido negro la nueva que no tiene ningún efecto entonces voy a poner random como para que no se nos vaya mucho tiempo pero aquí es probar uno por uno y ver con cada foto cómo funciona mejor y yo les diría que a falta de los subtítulos tenemos el vídeo en el premiere es lo mismo me voy a ya no trabajo con las transiciones de audio que yo ya las puse ni las transiciones de vídeo evidentemente aquí en las transiciones de vídeo puedo por ejemplo hacer un barrido entonces pongo barrido entre una foto y la otra y ahí ya tengo una transición para que me vaya cambiando una cosa muy buena que tiene el premiere es que además de los efectos de vídeo es lo que decíamos de desenfocar y enfocar esto es mucho más profesional evidentemente yo aquí puedo que haga un desenfoque de cámara y aplica todo el vídeo entonces fíjense que si yo me pongo aquí desenfoca todo aquí no es lo que quiero pero puedo ir desenfoque direccional entonces va pasando de un enfoque a otro y va a ir dependiendo un poco de cada foto ¿qué puedo hacer también? fíjense puedo distorsionar puedo generar perspectiva puedo mover puedo girarlos es decir puedo hacer un poco de todo como efectos de vídeo en cada uno de los fotogramas puedo hacer de todo y como efectos de audio una cosa interesante que es es que tengo directamente los mismos filtros que teníamos en el en el audition el de clicker el de esser el de hammer lo puedo aplicar directamente al audio para mejorarlo te digo aplico un de hammer o aplico un de clicker y todos estos se aplican para que suena mejor y quizás puedo quitar directamente de aquí los clicks o directamente meter más agudos o meter más graves eso la verdad que está muy bien también aquí como la voz de Joshua es muy aguda le pongo un grave más entonces fíjense cómo mejora la marjal de Gandía ocupa un 37% de la han visto es que no hay color eso es algo bueno que tiene el Premiere que el open shot nos exige irnos y volver pero luego sí que el open shot nos permite poner las transiciones fade in fade out y hacer los efectos también de cada imagen y dentro de lo que son las pistas hacer cosas mínimas que es un poco manejar el volumen el fade in el fade out es decir cada uno tiene sus cosas buenas y malas es decir lo estamos haciendo aquí ya yendo un poquito al detalle pero fíjense que ya casi lo tenemos en los dos casos ¿sí? entonces ahora ¿qué quedaría? hacer los subtítulos pero hoy no nos va a dar tiempo solo les voy a decir cómo se hacen cómo se hacen para que prueban ir practicando el fin de semana y el martes vamos a repasar los subtítulos revisar cómo se pueden hacer con YouTube que es mucho más sencillo pero quiero primero que prueben esta opción volver a exportar el vídeo y ver todo lo que tenemos que corregir para aprender a terminar nuestra versión final de cara al jueves de la semana que viene es decir el fin de semana yo haría un borrador el martes corregimos ese borrador vemos o revisamos de nuevo el tema de subtítulos tanto aquí como en YouTube revisamos de nuevo el tema de exportar y ya tendríamos un vídeo corregido con todos los criterios que tengo que hacer les vamos a pasar la rúbrica para que sepan cómo hay que mirar nuestro audiovisual con ojo crítico para poder tener un vídeo de las características y calidad vamos a ver rápidamente dos cosas cómo se haría un subtítulo aquí hay una cuestión complicada primero que tenemos que hacer una nueva track ¿por qué? porque a esta la vamos a llamar subtítulos aquí es donde vamos a tener lo vamos a hacer de la manera artesanal no va a quedar claro hoy les voy a indicar dónde hay una píldora que tampoco creo que quede claro pero el martes los vamos a volver a ver y les voy a explicar la opción de youtube también pero creo que teniendo el guión al lado van a ver que es muy sencillo ¿sí? vamos a ver esto y vamos a ver exportar me voy ya hice la línea de subtítulos y ¿qué tengo que ir? tengo que ir a títulos o sea a títulos y hacer clic en títulos y aquí me van a aparecer muchísimos títulos acá es donde Esther yo te decía que con algunos presets un poco no son muy sutiles pero con algunos presets uno puede trabajar directamente y poner texto aquí es donde con este texto por ejemplo fíjense puedo poner los créditos entonces ¿qué hago? selecciono esta letra donde dice file name lo dejo como está pero donde dice title lo reemplazo por lo voy a poner todo en mayúscula créditos y si hago clic puedo ir escribiendo abajo Nacho Susi ¿vale? y aquí puedo cambiar la fuente o sea puedo cambiar la letra nosotros le hemos dicho que trabajen con Calibri un poco para lograr una cierta que más o menos sean todas similares con Calibri 12 regular pueden cambiar el color nosotros hemos dicho que trabajen con amarillo esperemos que es lo que mejor se ve y puedo cambiar el color de atrás pero les hemos dicho que trabajen con negro ¿sí? fíjense aquí ya tenemos un poco lo que es la la parte de créditos si yo voy a salvar ¿qué va a pasar con eso? ¿dónde me apareció? ¿alguien se anima? como un archivo más entonces por eso necesito esta línea porque es como una foto yo lo pongo aquí ¿vale? y vamos a poner a suponer en este caso no pero me va a aparecer antes de los logos finales entonces los pongo aquí y los logos finales los encajo aquí quito esta transición porque lo que quiero es que pase uno a otro y fíjense de valor científico pedagógico recreativo y cultural ¿vale? así vamos a hacer los créditos y me dice ¿vale? y los subtítulos igual igual por eso digo que es tan complicado no complicado es un trabajo de ir haciéndolo paso a paso miren yo lo primero que tengo que hacer es tener aquí mi guión ¿vale? me voy a ir a aquí donde tengo los guiones cualquiera un guión narrativo de la marjal y me lo dejo abierto al lado ¿vale? este es el de 40 segundos esto es lo mismo que está diciendo Joshua en los 40 segundos entonces me voy al 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 open shot voy a titles voy al bar 3 que es el de subtítulos fíjense ya está en amarillo lo que tengo que hacer es cambiar la letra a calibrí o calibrí no sé la verdad como calibrí en 12 y ya lo tengo lo tengo en amarillo y lo tengo ahí entonces ¿qué hago? lo dejo con esta nomenclatura porque tengo que generar un archivo tras otro lo que cambio es lo que voy a decir y ahí voy a decir la majar de la andía ocupa vamos a separar esta primer parte control c vuelvo a títulos control v ¿ven? y ya tengo los primer subtítulos de esa parte realmente inclusive me arriesgo a decir que puede entrar ay madre mía que efecto puede entrar toda esta primera oración esto lo tienen que ir viendo a medida de ver un poco la velocidad con la que con la que habla ¿vale? aquí todo no entra ¿vale? entonces voy borrando y vale esta parte no entra y va a entrar solo hasta superficie total va lento porque a medida que lo vamos mostrando aparte yo con esto que voy transmitiendo miren inclusive se ha colgado una cosa han hecho que lo que he visto yo con los subtítulos son los que están en inglés ¿no? los subtítulos tienen que estar sí, sí en inglés yo estoy tomando este ejemplo porque justo tenía este pero quiero decir tenemos que hacerlo así ¿no? sí, sí es con la traducción en inglés directamente van escuchando lo que dicen y en ese momento lo que digo se tiene que leer en inglés una vez que hagan los primeros van a ver que los otros van a ir muy rápido porque ya más o menos van cogiendo ritmo ¿vale? eso es un poquito la idea yo justamente estoy probando a ver qué es lo que entra yo creo que al final va a ser lo de la majal del azafor vamos a dejar este hasta en 37% que es lo que se ve y quiero poner el perfecto entonces ¿qué hago? lo salvo ¿vale? lo salvo y al salvarlo ¿dónde me apareció? aquí con el nombre este 2 lo arrastro como una foto cualquiera y lo pongo ¿hasta dónde? hasta que termino de decir eso entonces ahí es ir escuchando e ir viendo la marjal de Gandía ocupa un 37% de la superficie total de la marjal del azafor vale lo ha dicho más o menos por aquí y esto es ir ajustándolo a medida que vayamos escuchando y viendo de la superficie total a ver un 37% de la superficie por eso digo que es un poco tedioso es decir es ir acomodándolo y luego ir haciendo uno por uno ahora les voy a explicar un pequeño método para ir más rápido pero que no quita que sea tedioso evidentemente YouTube esto se sube el vídeo exportado y lo hace automáticamente el tema es que luego nosotros tenemos que aprender a descargar el archivo subtítulos llevarlo a otro programa y vincularlo al al vídeo para que quede el vídeo con los subtítulos porque los subtítulos que genera YouTube son solo para verlos en YouTube que es normal también entonces miren me voy a ir aquí y a ver ya si coincide la marjal de Gandía ocupa un 37% de la superficie total fíjense yo ahí ya sé que es mucho más corto vale la marjal de Gandía ocupa un 37% de la superficie ahí tendría que ir el nuevo entonces que hago selecciono este control C control B y ya tengo el nuevo pero con el texto viejo entonces que hago lo abro y modifico el el clip directamente cambio el texto vale ¿se entiende esto? ¿sí? entonces voy modificando y así voy a ir pasando de uno a otro pero para abrirlo le has dado a propiedades o sea le das a para poder modificar ese nuevo le das a propiedades claro vas a propiedades y directamente lo puedes transformar vale ok ¿sí? directamente lo puedes transformar ¿por qué? porque ya no te aparece aquí o sea ya no no te aparece aquí como file name de todas formas realmente otra manera es ir aquí y allá perdón ir a title y pueden directamente desde aquí seleccionar y aquí poner lo que lo que sigue fíjense si yo aquí ya sé que es de la superficie total de la marjal de la safó control c uy he abierto el whatsapp control v esto lo cierro control v save que casi que pierdo el mismo tiempo casi que pierdo el mismo tiempo realmente entonces es me voy aquí lo pongo aquí y lo vuelvo a encajar ya más o menos sé que voy a ir con ese ritmo de locución entonces todos van a ser más o menos parecidos si yo sé lo que voy cortando y copiando y lo que he tardado en decirlo la marjal de gandía ocupa un 37% de la superficie total de la marjal de la safó si fíjense que yo creo que en media hora si seguimos así lo tenemos porque voy a otro título pero los títulos el ruido que es Nacho una pregunta si el ruido que se oye los subtítulos no hacen ruido no 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 el ruido es que como tengo todo abierto el programa va pegando saltos el software porque tengo abierto los dos y no hay opción de escribir el texto y que vaya pasando porque claro encajar es que son dos segundos cada frase ya pero sí fíjate pero mira que a ver en este cuatro casos es verdad que son 40 segundos pero ya vamos cuatro y y se va bastante rápido la otra opción es la que voy a explicar el martes que es la la opción de youtube que lo hace solo directamente escucha el audio por inteligencia artificial lo traduce y luego podemos elegir el idioma de español lo podemos pasar a inglés aprendemos a descargar el archivito del audio y con un programa lo lo encajamos pero quería que lo aprendan a hacer así porque al final está bien saberlo es decir luego vamos a ver que hay un montón de otras maneras el martes lo vamos a volver a revisar porque hoy van a quedar muchas dudas de no me he enterado pero quería que ya sepan más o menos cómo es título elegir el el preset copiar y pegar la parte que toca y ponerlo donde va y ya fíjense vamos a ver cómo queda entero cada uno de los dos vídeos este no hemos puesto subtítulos y aprender a exportarlo y hoy ya me creo que es suficiente no les voy a a quemar un poco más la cabeza hacia el martes repasaremos todo veremos cómo corregir y cómo volver a poner subtítulos y exportar con la opción de youtube y ya tendríamos el vídeo más o menos definitivo con lo que tenemos que mirar que haya quedado bien equilibrios volúmenes que la foto entre bien que salga bien que los créditos vayan bien que el subtítulo esté en el timing que toca pero fíjense que hemos tardado muy poco tiempo en dos programas y casi que lo tenemos lo tenemos hecho miren esperen voy a voy a ponerlo más es más voy a hacer una cosa voy a exportarlo en una calidad muy baja así ya vemos cómo se exporta y lo vamos a a ver mejor sin que pegue tantos saltos porque al no estar los dos software abiertos va a ser mejor ¿cómo lo exportamos? miren nos vamos al botón rojo de aquí arriba export video y aquí es tan sencillo como elegir el nombre que le vamos a poner aquí habíamos decidido que era prueba prueba la carpeta donde la vamos a volcar yo voy a seguir trabajando en mi carpeta curso y los formatos evidentemente aquí está siempre para lo que es la plataforma vamos a elegir este 264 HD con calidad alta pero suele tardar unos 40 minutos 45 minutos cuando es un video largo este que es muy cortito probablemente tarde no sé 5 minutos como mucho pero yo lo quiero hacer muy rápido entonces voy a bajarle la calidad mucho para que lo podamos ver ya mismo ¿sí? lo voy a poner vale lo voy a mantener en 50 pero lo voy a poner bajito a ver cuánto tarda vamos a exportar este primero con H.264 calidad HD y alta nos va a bastar para subirlo a YouTube vale va bastante rápido porque es muy cortito entonces vamos a esperar un segundo y mientras tanto voy a ir exportando este otro sin subtítulos para que ya nos queden para el martes ya con el video sin subtítulos ver cómo se sube a YouTube y cómo poder obtener subtítulos en YouTube descargar e incrustar mientras tanto si alguien ya tiene ganas y lo hace con el OpenShot van a ver que es muy fácil y que no se tarda tanto la verdad aquí me voy a exportar me voy a exportar porque no me me dejas ahora sí exportar medios y lo mismo 8.64 pero en este caso lo que voy a hacer es bajarle mucho la resolución para que por ejemplo sea un video de YouTube pero de muy poca calidad vale como para que se haga muy rápido SD de 25 exportar vale a ver cómo estamos con este ya 62% esto ya lo podemos ir cerrando porque ya subtítulos no lo vamos a ver así hacemos respirar un poquito al portátil vale este va un poquito más lento un minuto pero nos va a permitir primero ver el otro esto cuando lo hacemos en calidad alta y por eso un video es de dos horas los portátiles sufren mucho los procesadores pero en este caso ven que va muy bien lo estoy haciendo no podría hacerlo con los dos con el OpenShot y con el Premiere y la verdad que se entiende son cortitos y lo estamos haciendo con una calidad baja ustedes lo tendrán que hacer en 264 pero lo que vamos a poner es HD calidad alta vale es esto mismo pero en HD calidad alta vale al final ha tardado menos el Premiere que el y listo ya los voy a cerrar no esto no voy a guardar nada esto tampoco voy a guardar nada y los debo tener aquí directamente mi se me va y esto se me va vale esto tampoco lo necesito ¿dónde están? aquí en curso vale lo tengo aquí ¿dónde estás? uy ¿dónde lo descargó? me lo pude haber descargado en alguno de los que ya estaba trabajando no lo voy a buscar por aquí va a ser más fácil prueba vídeo mp4 acá lo tengo la marjal de Gandía ocupa un 37% de la superficie total de la marjal de la Sapor es decir unas 450 hectáreas de la extensión de 1225 hectáreas geomorfológicamente se trata de una zona húmeda desarrollada en una llanura costera y que presenta una gran biodiversidad de flora y fauna el aporte hídrico de este ecosistema proviene de las aguas subterráneas que afloran en la superficie a través de mananciales denominados huyad conviene destacar sus elevados valores ecológicos control de inundaciones valor paisajístico regulación de la calidad de los recursos hídricos y elevada biodiversidad por lo que constituye un bien patrimonial con un importante valor científico pedagógico recreativo y cultural y eso es todo de verdad no hay muchos más secretos me gustaría encontrar dónde quedó dónde se habrá ido a ver creo que pudo haberse quedado aquí porque es donde estuve trabajando hoy acá secuencia 1 vale lo voy a quitar de aquí lo voy a llevar porque lo vamos a usar el próximo vale aquí así lo tenemos todo junto vale este es el de el de premier la marjal de Gandía ocupa un 37% de la superficie total de la marjal de la Sapor diversidad de flora y fauna a través de manantiales denominados huyad pedagógico recreativo y cultural de valor científico creo que las transiciones recursos hídricos valor paisajístico regulación de la calidad de los recursos ven es sencillo de verdad no no es complicado ¿qué vamos a hacer el martes? directamente de este archivo lo subiremos a YouTube y veremos cómo se hacen los subtítulos en YouTube y cómo se descarga luego ese subtítulo para importarlo con subtítulos ya puestos y mandarnos el MP4 con subtítulos los que se animen fíjense que en esta otra que no sé dónde habrá quedado abrir ubicación de archivo a ver dónde se guardó ah vale lo tenía aquí lo tenía aquí mismo vale en este otro fíjense que en poco tiempo hicimos bastantes subtítulos no no es algo complicado la marjal la marjal de Gandía ocupa un 37% de la superficie total de la marjal de la Sapor es decir unas 450 hectáreas ahí habría que acomodarlo y poner lo que sigue y es hacer uno detrás de otro no no es difícil no es difícil es un poquito tedioso porque es copiar pegar copiar pegar acomodar copiar pegar acomodar pero no es complicado los que quieran hacer con Premiere o los que quieran hacer con OpenShot y tengan el MP4 sin subtítulos el martes comenzaremos desde ahí subiendo a YouTube y descargando subtítulos hay que abrir un nuevo programa que es un programa que es este de aquí bueno no lo tengo abierto ya pero es el Handbrake que Handbrake permite subir el vídeo y subir el archivo de subtítulos y exporta un nuevo vídeo con los subtítulos incrustados y a partir de ahí ya tendríamos el vídeo definitivo cualquiera de los dos caminos está bien yo quería contarles cómo se hace con con el OpenShot porque parece muy tedioso pero no es complicado y también es verdad que evita cualquier cuestión porque la por ejemplo ahora mi pareja es es traductora y estuvo haciendo unos trabajos con un inglés en francés era un francés que hablaba inglés con una entonación muy mala y al final los tuvimos que hacer todos de cero porque lo que habíamos hecho la inteligencia artificial muchas veces no detecta es una traducción automática que hace primero hace una reconoce el audio y depende un poco nuestra pronunciación que lo haga perfectamente en español es decir lo que nosotros dijimos en español o en valenciano que lo ponga tal cual y luego que la traducción esté bien hecha entonces también es entrar al subtítulo de YouTube a acomodarlo porque si toqué algo ya puede desconfigurarse si yo algo de lo que reconoció YouTube porque yo dije vamos a decir que dije el martes tenemos clase y YouTube reconoció martes clase el tenemos clase ya no está entonces eso se acorta al cambiarlo tengo que acomodarlo y acomodar todos los consecuentes y luego encima una traducción automática que las traducciones de Google ya sabemos que cometen también errores no lo sé cada uno de ustedes lo puede hacer de la manera que considere más oportuna yo quiero mostrarle las dos opciones y que el que diga mira alguien me lo tradujo lo tengo en español lo tengo en inglés lo hago por OpenShot lo voy a hacer a través de YouTube perfecto también eso a partir de ahí arrancamos el martes veremos de nuevo exportar y hacer subtítulos y ver cómo corregirlo para todo lo que hicimos hoy ver si está bien o está mal es decir hay cosas que se corregirán lo de hoy fue hecho muy fíjense tardamos 30 minutos para cada vídeo y en dos programas ustedes lo van a hacer con más criterio con más cariño con más tiempo conocen el bien patrimonial tienen el guión saben cuántos segundos toca cada foto van a poder hacer las transiciones mejor también yo creo que van a salir buenos trabajos Nacho consultas una consulta pareciera que de repente los dos programas depende pues del gusto de cada uno y la habilidad de cada uno yo logré capturar el link del open shot para el premiere tú llegaste a pasarnos el link es de pago claro eso es bajar todo el paquete de adobe ahí sí mira hay una cosa a ver lo voy a buscar y se los voy a dar vale mira hay una cosa que es la versión de prueba que son siete días es decir para aquellos que quieran probar el paquete de adobe digan vale voy a trabajar siete días con el paquete de adobe luego me va a pedir pagarlo pero esa semana solo con descargarlo hacer un usuario es este de aquí y ahí van a poder descargarlo y probarlo les va a ofrecer todo el paquete de adobe el premiere el audition el photoshop el lightroom el in design pero después hay una opción que les permite tildar solo los que quieren descargar entonces claro por ahí no descarguen todos y pueden descargar photoshop audition y premiere y hacer la prueba y hacer la prueba photoshop que es el gimp audition que es el audacity y premiere que es el open shop y hacer la prueba en esa semana si a ver como si les gusta más como prueba es gratuito esa semana creo que era una semana antes era un mes pero ahora lo han lo han bajado miren voy a compartir pantalla para mostrarles cómo se ve y ya prometo si claro mira este es el paquete de adobe muy buenas buenas para todos buenas Alexandra yo quería comentarte que bueno yo tengo filmora si entonces pues he observado con detenimiento todo lo que tú haces pero pues para mí también ya acostumbrada a manejarlo pues es diferente cambiar el chip claro entonces yo voy a hacerlo con filmora sin problema también tiene pues no sé si de pronto es mucho más amable la interfase pero pensaría que voy a hacerla con esa a ver cómo me sale filmora también tiene creo que 10 o 12 días de prueba sí y también permite pues poderlo trabajar y poder subir todo eso no entonces no sé si hay algún inconveniente ninguno Alexandra ninguno ninguno aquí es un poco el objetivo del curso es que salga un vídeo un proyecto audiovisual el camino puede ser el que el que decidan filmora Premiere OpenShot que alguien diga quiero utilizar otro porque lo conozco porque lo tiene mi empleo y todos funcionan muy similares al final al fin y al cabo es poner pistas de fotos poner pistas de audio encajar un poquito todo y montar el vídeo entonces van a ver que no que no es complicado y sin problemas si ya conocen un programa o tienen un programa con anterioridad y quieren utilizar ese mientras tengamos un vídeo de unos tres minutos con unas cuatro fotos con una música agradable con un buen guión escrito y que esté subtitulado al inglés el camino gracias somos muy empíricos en este caso podemos pragmáticos totales el camino no es importante pero sí que el curso lo teníamos que hacer basados en en un en un software y y evidentemente elegimos uno que sea gratuito y que todos puedan acceder luego sí que es verdad que hay muchos más y muchos mejores así que el que tenga por algún motivo el paquete Adobe o cualquier otro como comenta Alexandra sin problemas ¿Va a hacerte otra consulta? claro Ligia tú explicaste cómo exportar el proyecto sí si yo quiero editar ¿ya no se puede editar una vez que esté exportado? muy muy pero muy buena pregunta no a ver es decir uno tiene fíjate que cuando yo fui grabando se me armaron carpetas con el proyecto en bruto yo puedo entrar de nuevo al proyecto y seguir editándolo las veces que quiera lo que no puedo editar es el video exportado una vez que yo lo exporto ya se exporta el video con la foto con la música con el audio y ya es un video un solo archivo si luego yo ese archivo lo importara en un OpenShot o en un Premiere me lo importaría con todo ya no podría retocar la foto si quiero más segundos o menos o si quiero la música que acabe antes o no si yo estoy en el proceso y quiero por ejemplo dejar de trabajar y quiero guardarlo es muy buena la verdad mira haces esto vas a donde vos grabaste fíjate que aquí a mí se me abrieron dos este archivo por ejemplo del Premiere este archivo del Premiere es el archivo que yo puedo retocar es el archivo donde está lo abro y se me abre de nuevo vas a ver el archivo donde puedo volver a ver el tema el subtítulo puedo volver a ver cuántos segundos cada foto puedo quitar lo que sea es decir en este sí puedo editar me carga el proyecto y vuelvo a tener el proyecto tal cual lo había dejado porque quizás cuando lo exportaste te diste cuenta que no había algo que no creo que no lo había guardado no lo había guardado bueno en el supuesto caso que lo hubiese guardado lo abría todo tal cual en cualquiera de los dos sí los dos te guardan un archivo del propio proyecto en este caso es del Premiere y del otro lado es uno que era del OpenShot que es algo así mira te lo voy a mostrar de otro proyecto para que veas el logo yo como no es así ¿ves? bien entonces ahí sí puedes entrar por ejemplo si voy a entrar a este del OpenShot voy a entrar y me abre el archivo tal cual lo dejé guardado antes de exportar es importante en este caso ¿ves? aquí yo puedo volver a todo y digo no esto más menos puedo recortar y vuelvo a exportar vuelvo a exportar si yo y quiero trabajar sobre el archivo ya de de vídeo ya exportado no me va a permitir si eso no se edita más no puedes volver a llevarlo pero no vas a poder trabajar como habías trabajado antes de exportarlo lo único que puedes hacer en el Premiere es separar audio y vídeo pero no te va a servir de mucho gracias ¿vale? pero es muy buena la pregunta siempre guardar antes de lo que yo no hice porque esto es una prueba pero en vuestro caso guardar todo y tener inclusive hasta muchas versiones cuando voy tocando cosas puedo guardarlo y si toqué algo que no quiero que es una prueba pongo guardar para atrás versión 1 claro y puedo tener varias versiones para luego exportar distintas versiones también y si me quedo con la que más me gusta gracias a vos a vos Ligia bueno no sé si hay más dudas bueno Alicia ya se ha tenido que ir bueno un placer muchas gracias por las palabras de muy agradable el curso la verdad gracias para mí es un placer hacerlo y sé que son muchas cosas a veces y vamos muy rápido que cada día se ve un software nuevo y para los que ya dominan estas cuestiones que yo el otro día le comentaba a Paula y a Patricia si voy muy rápido y me dicen no yo creo que vamos bien pero claro evidentemente ellas también dominan estas cuestiones entonces por ahí para el que ya domina Photoshop o ya domina Premiere está bien pero quizás para alguien que no lo haya visto nunca puedo ir un poco rápido y se ven muchas cosas en poco tiempo pero creo que lo van a hacer estupendamente estoy seguro no es difícil es encontrar ese ritmo y luego es muy mecánico la verdad y lo bueno es que esto es una base luego si el día de mañana quieran hacer un vídeo en vez de importar fotos importan entrevistas importan clips pueden hacer hasta un videoclip es decir no hay límites ahora no hay límites ¿sí? el Premiere ya no con el OpenShot pero el Premiere sí que da muchas opciones para hacer muchas cosas a nivel semiprofesional así que bueno si no hay más consultas hoy nos hemos pasado otros 20 minutos ya les estoy robando más tiempo del que debería pero bueno es verdad que quería llegar hasta los subtítulos y exportar para el martes retomar desde ahí intenten hacer alguna prueba el fin de semana a ver si hay dudas si hay consultas y el martes revisamos todo y ya vamos un poco de cara a ver si el jueves podemos tener una versión borrador para mostrar en el curso lo lindo de esa última clase es que solemos si tenemos nos da tiempo de subir todos los vídeos a la plataforma vamos viajando entre todas las ciudades y todos los bienes patrimoniales que tengamos que no van a ser los 122 contando a la gente que lo vea síncrono pero quizás pueden ser 20 o 30 y estaría muy bien quizás no nos da tiempo de verlos todos por ahí son 10 veremos muchas gracias buen fin de semana cuidaros mucho buen fin de semana hasta luego gracias adiós adiós adiós